¡Hola cositas guapas! ¿Qué tal va eso? Mi nombre es Naoki Cooper y estamos aquí de vuelta con Night in the Watch para todos vosotros. Te voy a decir que estoy muy emocionada. He vuelto a hacer eso porque tenía que volver a hacerlo. Y ahora creo que lo he hecho un poco mejor. De hecho, lo he hecho un poquito mejor. He ido pillándole el truco. No ha sido tan mala. Bueno, a lo mejor algunos podrían pensar. Pensar. No, Naoki, you're the fucking best. Eso fue bastante malo fue lo que fue. Literalmente no conozco esta canción. ¿What? ¿Fucking really? ¿Lo he hecho mal? ¡Holy crap! Esto fue duro de hacer. Te acostumbrarás de vuelta a una práctica. ¿Really? ¿Lo he hecho mal? Eso espero, jeez. Mi muñeca duele. ¡Eso fue genial, tío! ¡Justo como verte de vuelta! ¡Tocando mi viejo horrible bajo! Vale, vamos a hacer esto del restaurante. ¡Sí! ¡Of course! ¡Woo! ¡Yay! ¡Hef, hef! ¡Hasta imitar la voz de Bea's, sinceramente! ¡Oh, my goodness! ¡Pizza! ¡Pizza for me! ¡Hell yeah! ¡Echa más o menos la pizza, May! Bueno, habré comido pizza. Ellos tienen pizza en la escuela. ¡Oh, of course! Pero no está tan bueno. ¡Oh, guay! ¡Oh! ¡Awesome! Esta pizza no es genial. ¿Está mala? Es bastante horrible. ¿Fucking really? ¡Tíos! ¿No habéis escuchado de la pizza de escamas? ¿Esa de qué? ¿What? ¿De qué? ¿Justamente? ¡Qué joda! La pizza está buena. Bueno. Esto es básicamente la pizza de escamas. Él me lo explicó varias veces. ¡Oh, my goodness! ¡No creo que me guste! De eso se trata. La pizza está buena. I guess. No sé, para haber dejado ahí... ¡Oh, perdón, perdón, perdón! Quería comprobar el tiempo. ¡I'm sorry! Culpa mía. Culpa mía. I'm sorry. Vamos a ver. ¡Oh! ¡Oh, I'm sorry! ¡I'm sorry! Quiero decir... No es como Pastabilities. ¿What? Eso debe ser un restaurante. Mmm... Eché de menos Pastabilities. No voy a tocar estos... 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 ¡Igual! Deberíamos haber ido a Pastabilities. ¡El restaurante tiene ambiente! ¿Really? Los asientos son cómodos. La comida es terrible, pero... Tiene encanto. ¿Eres demasiado lujosa para el restaurante ahora? Ok. Chicos... Por favor... Fui criada en este restaurante. ¿Really? Tú y como un millón de ratas. ¡I don't think I like that! Así que... ¿Cuándo vamos a jugar fuera? ¿Somos niños ahora? Que yo sepa, no. May. No jugamos fuera. ¡Oh! ¡Oh! Tenemos trabajos, May. Trabajo en el puesto de vídeos también. Oh, vaya. Yo estoy en el All Pickles. Pensé que tú ibas a la escuela. ¿No es esto la tienda de tu padre? Sí, para interactuar un poco más con ella. Seguro que lo es. ¡Yo soy el señor de Snack Falcons! ¿Dónde está Casey? ¿Quién es Casey? ¡Oh, sí! No lo sabrías, ¿ah? ¿Qué? ¡Casey se ha ido! ¿Qué? ¿Ido? ¿Ido cómo? ¡Espedazadamente por un tren, seguro! ¡Oh, guau! Él siempre habló sobre estar haciendo esto. ¡Sí! ¡Un día él solo se fue! ¿What? ¿Casey entonces era alguna especie de amigo de la infancia también de ellos y ahora ya no está? ¿Ha muerto? Hizo un claro descanso. Nos envió un email o algo. ¡Oh, my goodness! Bueno, bien por él, supongo. ¡Sus padres pusieron pósters de persona desaparecida! ¡Oh! ¡Pero todos sabíamos lo que sucedió! ¡Geez! ¡Casey! ¡Yo! ¡Ah! ¡Ajá! ¿Y exactamente qué haces, May? ¿Estaba en la universidad? ¿Y por qué exactamente tú no sigues ahí? ¡Tío, que le jodan a la escuela! Nada pues. No funcionó. Mejor algo así, ¿no? Además que compagina un poco con tal vez lo que pasó. Imagino esto. Creo que no le caigo bien. Bueno, será mejor que vayamos a casa, tío. ¡Oh, sí! ¡Angus tiene una cita con gente de espada online! ¡Oh! Lleva mucho eso, ¿eh? ¡Oh, suerte! Este juego está genial. Sigo diciéndolo. Está genial. Tengo muchas ganas de averiguar más detalles. Ahora Casey. ¿Salió algo nuevo? Hay cosas que todavía no sé todavía de este juego. Pero creo que se irán descubriendo poco a poco. Ya tengo mucha curiosidad, la verdad. No sé. Creo que está genial en esos sentidos. De tener una historia tan profunda. Y aparte de que sea furry. ¡Oh! Es realmente genial estar de vuelta. ¿Es ese restaurante? ¿Fucking really? ¡Tío! ¡Podemos salir cada día! ¡Oh, Dios mío! ¡Es un puto brazo! ¡Holy crap! ¡Oh, Dios! ¿Qué? ¿Es esto un brazo? ¡Oh, my goodness! ¡Es un brazo! ¡Oh, my God! ¡Que nadie se mueva! ¡Toquémoslo con un palo! ¡What the fuck! ¡Me pido primer! ¡Oh, my goodness! ¡What! ¡Esto es como atentando contra una prueba! ¡Oh, my goodness! ¡I don't like it! Voy a tener que empezar a preocuparme. ¿Supongo? ¿Supongo? Sobre ser desmembrada de mi envuelta casa. ¡Probablemente! ¡Shh! ¡Quiero ver esto! ¡Tú no necesitas tus orejas para ver! ¡Oh, en serio voy a hacer esto! ¡Oh, fucking damn it! ¿Alguna vez os ha pasado esto? En plan que os encontráis algo así y empezáis a darle toques con un palo. A mí nunca me ha pasado. ¡Ugh! ¡Qué despe... ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Wow! ¿Qué es esto? ¡Alguna clase de marca! ¿Qué? ¿Es esto un tatuaje? ¡Es un tatuaje! Esto simboliza algo, ¿no? ¿Qué es? ¡Creo que solo está... Está rascado una pista, tío! ¡Oh! ¡Por la salud de los elfos! ¡Vosotros dos! ¡De los elfos! ¡Aquí viene la policía! ¡Oh, crap! ¡Ahora! ¿Qué está pasando aquí? ¡Oh, oh! ¿Nacen? Solo estábamos jugando a darle toques a un brazo con un palo. No, ¿verdad? ¡Ah! ¡I try! ¡I try! ¡I try! ¡Really, really hard! ¡Ey, tía Molly! ¡Encontramos un brazo! ¡Sí, como nada de especial, ¿sabes? Aquí un brazo. Vale, Mae. Pon el palo abajo y da un paso lejos del brazo. ¡Joe! ¿Por qué estás atornado en algo policial? Vale, vale. No me pongas de objetivo o algo. No prometo nada. ¡Oh, bueno! Creo que es hora para que Angus y yo vayamos a casa. ¡Te vemos mañana, Mae! Vale, no quiero que nadie esté caminando hacia casa solo esta noche. ¡Oh, ahí sí! Sistema de compañero. Algo malo está sucediendo. Es comprensible. Puedo llevar a Mae a casa oficial. ¡Oh, fuck! Gracias, Bea. ¡Sí, gracias, Bea! ¡Vayamos! Creo que a Bea no le caigo bien por alguna razón. ¿Era una amiga de la infancia también? Supongo. Así que... ¿Trabajas en el Old Pickles? Te están entrenando para encargarte del negocio familiar. ¡God damn it, tú! Ellos. ¿Tus padres? ¿Tus padres? ¡No! Ahí está el chucho. Hey, mira. Estamos aquí. Oh, mi casa, de hecho, no está hasta unos pocos bloques. Sal. Bueno, I'm sorry. Si he dicho algo malo. I'm sorry. Vale. Gracias por la conducción. B. ¡Fuck! ¿No podemos ser amigas? Realmente me encantaría ser tu amiga. O sea, eres guay. ¡Oh! ¿Por qué razón le caigo mal? Tengo la sensación de que le caigo fatal a Bea. ¡No entiendo la razón! ¿Por qué no podemos ser amigas? Oh, a ver. ¿Pondrán lo de Bea? ¡Oh, mi Dios mío! Pizza de escamas de Gregorys. Demasiado lujoso. Normal. Barato. Buena como el infierno. Evitarlo. Greg, mola. Vale. Brazo, tatuaje. Observaciones. Al lado de la carretera. ¡My Jesus Christ! Ok. ¡Hola, papi! ¡Hey, gatita! Escucha, Mae. Lo siento por la última noche. Realmente pensé que tú ibas a venir a casa esta noche. ¿Está bien? Está bien, supongo. Vamos a decir que está bien. Fui a través de la barricada por el viejo agantilado. ¡Casi muero! ¿Qué? ¡Sí! Los desperdicios casi me mataron. ¿Y es una conversación normal con papá? Cosas normales. Bueno, te prometo que nunca te dejaré quedarte abandonada de nuevo. Ah, that's cute. Creo que Mae tiene el mismo tipo de relación con su padre como el que yo tengo por el mío. ¿Te digo qué? ¿Qué tal si pretendemos que yo he venido esta noche? ¡Oh! ¡Oh! Y que acabamos de regresar de la estación de bus. No es mala idea. ¿Empezar de nuevo? ¡Sí! Vale. ¡Hey, papá! ¡Hey, Mae! Gracias por recogerme. Bienvenida a casa, Mae. Voy a ir a dormir, creo. Bueno, tú has tenido un gran día. Buenas noches, gatita. ¡Aww! That's cute. Papá, sigue pareciendo... Sigue siendo divertido, ¿no? Sí. O raro, querrá decir. Sigo diciendo que amo el reloj. Sí, papá los puso aquí, estoy seguro. Papá debería moverlos. ¿O no puedo? ¿Es solo lo justo? Aquí debe de haber algo, a lo mejor, para que sea interesante con la historia. O a lo mejor lo necesitaré en algún momento. Algo me lo dice. I think. Me lo trato de pensar. ¡Venga, Mae! ¡Es hora de dormir! Es solo lo justo, también. Dormir, 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 dormir. Vamos a dormir. Dormir, dormir, dormir. Vamos a dormir. Ay, adoro este juego. No sé, algunas personas no lo pensarán, pero sí, realmente lo adoro. Vale. Ok. ¿Sabes qué hora es, no, Mae? Ya nada más. Es que es tan baja. ¿Hora de dormir? Que espera, ¿hay algo más que se pueda hacer? No puedo vivir en la... No puedes vivir en la cama, Mae. ¿Hay algo más que me haya perdido? Creo que sí. No. Así que vamos a dormir. Vamos a dormir, que nos hace falta. Me ama, eh. ¡Vamos a vivir! Y mira, era así como decía mi... Mi padre muchas veces para decir, venga, hora de dormir. Este juego me hace recordar como muchas cosas muy familiares. Con eso de ir volviendo a ver a los amigos y demás. Y todo ese tipo de cosas. Ahí está. ¡A dormir, Mae! No sé, me da como esa pequeña añoranza también en parte. ¡A dormir! ¡A dormir! Oh, me pregunto si... ¡Jo! ¡No queda agua! ¿Os encanta? Es una botella de bestia. ¡I love it! Vale. ¡Aaah! ¡Despertarse! ¡Wow! Ha pasado literalmente 36 horas desde que he estado online. ¿What? ¿Really? Tenemos... Esto no debería permanecer. Tenemos un computador. ¡Oh, my goodness! ¡That's great! ¿Vamos a entrar en Shootoff? Por ejemplo. ¡What the fuck is this shit? ¡Oh, no! ¡What? ¿Ahí pone solteros? ¿Qué? ¿Qué pasa contigo? ¡Maldita sea! Estoy segura de que Angus sabe cómo arreglar esto. Él es todo de informática. ¡Oh, my fucking goodness! Creo. Pero no puedo dejarle ver esto. ¿Dónde él trabaja de nuevo? ¿Dónde él trabaja de nuevo? ¡Oh, my goodness! ¡Stop! ¡Stop! ¿Cómo salgo de aquí? ¡Stop! ¡No puedo hacer nada! ¡What the fuck! ¡Déjame! ¡Que me dejes he dicho! ¡What the fuck! ¡Oh, vale! Tenía que darle escape. ¡Dios! Eso pasa por ver mucho porno, Mae. ¿Qué has estado guardando ahí? ¡Dios mío! ¡Madre mía! Por algo el entalle es más seguro. ¡My fucking goodness, Mae! ¡Eso! ¿Qué cosas has estado poniendo en el ordenador? ¡For fuck's sake! ¡Oh, my goodness! No voy a ni siquiera preguntar. ¿Qué tesoro? ¿Sí? Ven a decir hola. Ok. ¡Mami! ¡Hola! ¡So cute! ¡Buenos días, mamá! No. Soy una madre las 24 horas del día. ¡Qué! ¡Harrarrarrarrarr! Estoy diciendo ojalá tuviera una relación tan buena También son las 4 de la tarde Sweetie Bueno Voy a ir fuera para encontrar a Angus Oh ¿Él es el novio de tu pequeño amigo Greg? Yep, that's right ¿Un tipo grande? ¿De alguna manera callado? Sí, este es él Necesito que él arregle mi portátil Bueno, mejor que lo haga, cariño Tú no puedes afrontar comprar uno nuevo Espera ¿Siquiera conoces a Angus? ¿Lo conoces tú? ¿De alguna manera? Mamá, estamos en una banda juntos de alguna forma De alguna manera Bueno, no hay tiempo como el presente Eso es verdad No hay tiempo como el presente Gracias mamá de 24 horas 7 días a la semana Oh my god Estoy diciendo ojalá tuviera una relación así de buena con mi madre Me parece adorable Me parece una relación muy buena Oh Es muy tierna No es mala tampoco mi relación con mi madre Como he dicho Pero es que esta me parece mucho más abierta Como que se pueden contar cualquier cosa Y pueden contar la una con la otra Y eso es adorable Oh, ay Eh, tu niña What? ¿Qué pasa? What did I do? Adulta Así que estás de vuelta, eh Sí, señor Señor Penderson No duró mucho, eh No, señor Penderson No tienes trabajo aún Solo he estado de vuelta por como 24 horas Eso es verdad Oh, déjame Sí He sido una Alcalde Electa No podría haber sido peor que el actual Y he ordenado que tu casa sea demolida ¿Qué? Terminando el trabajo que empezaste ¿What? Espero que disfrutes vivir en el bosque Estos huevos tomaron la pintura fuera de mi vidilo Oh, vaya I'm so sorry I'm sorry Comida basura Comuníqueselo con las bestias, señor Penderson Ten cuidado, jovencita Pequeña elfa, jovencita Nadie ha olvidado quién eres y lo que hiciste, ¿sabes? Ellos podrían actuar como que lo han hecho Pero eso es solo la educación de una pequeña ciudad justo ahí ¿Es esto lo que es? Educación de una pequeña ciudad es todo lo que tienes, niña Así que cuidado Bueno, esto fue realmente interesante Pero necesito ir a escuchar hacia mi teléfono morirse O sea, vale Me están dando pistas cada vez que hablo con la gente Sobre lo que probablemente ha hecho Mae Así decirlo, al parecer cometió un error o algo parecido Hizo Hizo algo que de alguna manera se enteró toda la ciudad Y ahora Es bastante conocida por ello No logro entender el qué Oh, hi, el osito ¿Cómo es estar de vuelta? Ah, no Supongo normal I think Creo Ah, no, osito ¿Qué es lo que tú piensas? Bueno, acabo de llegar a casa Así que Solo como tomarlo todo de vuelta dentro Se siente como que algo ha cambiado Sí, totalmente No, no realmente Sí O sea Has vuelto y La tienda del parque se ha ido Por ejemplo Tienen un snack Falcon ahora El food donkey se ha ido Tienen un hand panther aún así Solo te fijas en eso Los Harleys eran más grandes Son más grandes ahora Los vi corriendo alrededor antes Sí Me encargo de cuidar a estos niños A estas pequeñas mierdecitas a veces ¿Ellos son malos? Ellos parecen tan dulces Eso es como ellos te engañan ¿Sabes que ellos roban cosas? ¿What? ¿Qué? Ellos roban cosas ¡Holy crap! ¡Fui! Engañada Thank you Es un placer hablar contigo Nice Bueno, vamos a ver Si ahora estás más dispuesto a hablar No sé Esto es mi propiedad Pero es mi carretera Tú no has cambiado Desde que eras una niña ¿What? Realmente parece que Cuanto más hables con la gente También más logras entender Sobre la historia en sí Del juego Así que por eso Trato de hacer Trato de hacer todo lo posible Por comunicarme con la gente Con hablar con ellos No sé si estará bien Pero creo que también puede ayudarnos A entender un poco mejor Lo que está pasando De lo que consiste la historia Al menos había visto Había visto bastantes cosas Con respecto ¡Hey niño rata! Oh, ¿qué hay aquí? Esto no me había fijado antes Como fui por el túnel Ahora voy a ir por la otra Oh, desaparecido Casey O sea, ¿este es Casey? O sea, ¿podría ser tu novio, May? You know what I mean Let's take it ¿Más arriba? No, no No me lo puedo llevar Vaya Qué pena Es guapo Podría haber sido tu chico, May A lo mejor lo encontramos En algún momento O algo así ¿No sería ilusión? En plan Un final feliz De encuentro Para May Probablemente Eh no Por aquí Ahora que lo pienso ¿Qué hay? Hay mucho de explorar Por lo que veo ¡Dios mío! ¿Qué clase de tiempo Echen falta? No sé por qué lo dices Esto es una locura Oh bueno No iba a ir a la iglesia De todas maneras Oh, así que por aquí Se va a la iglesia Ajá Vale ¡A la paloma! ¡No! ¡Paloma! ¡Vuelve! ¿Por qué te alejas De mí? Si yo solo Te amé ¿A la hueva? ¿A la señora paloma? ¿A quién? ¿Por qué todas huyen de mí? ¡Oh! ¡Aquí es! ¿Dónde está? ¡Vea! Pero no puedo ir a visitarla ¡Oh! ¡Se me haría ilusión verla! No es mal ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay niño rata! ¿Qué tal va eso? ¡Ey asesina! ¡What the fuck! ¡Ah! No me llames de esta manera ¿Quién eres tú? ¿Lori? ¿Siquiera sabes sobre lo de asesina? ¿What? Fue un gran asunto Incluso para nosotros Escolares de grado medio ¿What? Bueno, sí Eso fue hace mucho tiempo ¿Y qué decían Los escolares de grado medio? Esto me interesa Para saber un poco más Tú le pusiste en el hospital ¿What? Y nadie sabe por qué ¿A él le gustaba como venir o algo? Oh my goodness ¿Qué pasó, Mae? No Nuestras madres nos dijeron De no hablar contigo Incluso nadie sabía Cuando ibas a hacerlo de nuevo Bueno, dile hola a tu madre De mi parte Ella es una encantadora Oh, ella se ha ido Oh, lo siento Está bien Sí Oh my goodness Mae, ¿qué hiciste? O vaya Gran esqueleto What the hell Bueno, ok Parece que podemos seguir yendo a más lugares Hay mucho a explorar Y hay muchas ¿Pero qué narices? Vale, puedo suponer entonces Que tal vez fue eso lo que pasó O sea, Mae o algo se peleó con alguien Por algún tipo de motivo No sé cuál Aquí es donde está Angus De hecho puedo ir Bueno, pero primero Ah, aquí está Pastabilities Lo sabía Y bueno A causa de ello Pues todo el mundo Ahora le tiene como esa manía Pobre a Greg Igualmente Genial O sea, todo el mundo Ahora está advertido Más de ella Y ese tipo de cosas What the fuck Has ido a Greg Hey, Mae Oh, me salté eso Wow ¿Por qué? Estaba pensando sobre Como ellos tienen En las Como ellos tienen En las playas Un brillante comportamiento Y cuando estaba pensando Sobre el océano Y pones Y pones Las conchas en las orejas Y suena como el océano Wow, tío Tú me llevaste A un viaje Hablando de Ah Nada Supongo ¿Sabes dónde podría Encontrar a Angus? En el trabajo En la tienda de vídeo ¿Qué quieres de Angus? Navi, shut the fuck up Problemas de ordenador Pensé que él podría Saber una cosa O dos Eres un hacker What? ¿En serio? Estoy bastante seguro De que él hackea Wow Genial, tío Te veré más tarde Definitivamente Estoy tan alegre De que estés de vuelta O sea Que ha decidido Ponerse estas conchas Bueno Conchas O sea Estos vasos en las orejas Por el rollo De las playas Con las conchas Cuando las pones en tu oreja Va y suena como el océano Interesting Greg Mai tiene razón Greg mola Oh my goodness Vale, ok No pasa nada Vamos a ver entonces ¿Qué más hay por aquí? Vale Entonces al final Tenemos que ir a ver A Angus Sí o sí Me imagino Oh, vale No hay ningún tipo de problema Por mí está todo bien Vamos a ver entonces Angus I need your help What? Es una Es una mujer venado Oh my goodness ¿Puedo ayudarte? ¿Dónde está Angus? No, no Mejor que empezar así Oh Él trabaja a turno de día ¿Es de día? Llegué aquí temprano ¿Alguna idea de dónde está? Asumo que él fue a casa Él vive en la siguiente puerta Ve dentro y haz sonar el buzón Espera ¿Por qué todo lo que tú dices Suena como una pregunta? Exacto Era lo que iba a preguntar yo ¿Tú haces la misma cosa? ¿What? ¿Sólo no lo he comentado? ¿En serio? Sí ¿Ah? Ok 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 Las mujeres venados Son raras Ya solamente tenéis que ver a mi amor O sea No le digáis que he dicho eso Vale No, no creo que sea por ahí Dijo siguiente puerta O sea que debe de estar por aquí No Esto es la oficina de seguridad Debe de ser ahí Debe de ser ahí Ok Great Vale Hemos logrado mucho ya Vale Vamos Estamos aquí ya Ah Este debe ser el buzón Ok No el buzón Espera No tiene botón Oh my fucking goodness Odio cuando pasa eso Yo vivo en un edificio Y a veces Creo que hubo una ocasión En la que una vez quitaron Como el botón De De atavoz Y entonces Ya no se podía llamar Ni nada Y yo me quedé fastidiada El plan Pero que narices O sea Como odio cuando pasa eso Bueno vamos a probar Llamando a alguien más Click Hola Hola What Hola Tu no eres Angus ¿Quién es? ¿Quién eres tú? Mae Porowski ¿Qué estás vendiendo? ¿Tienes a mucha gente vendiéndote cosas? ¿Hola? Click Imagino que sí My goodness Vale ¿Qué tal? Esta parece al lado de la puerta Sí Oh my god Hola Angus Angus Dices Tío Soy Mae ¿Tienes sobre ti misma Mabelin? Este no es Angus ¿Se gustaría que lo fuera? No Adiós Click Oh my goodness Me ha sonado como el de los Simpsons El de... Sí Oh my fucking god Vamos a ver este Click ¿Morís? Mae ¿Angus? Mae Sí Tú no eres Angus Y tú no eres Maurice Bueno, me alegro de que averiguasemos esto A ver, siguiente Yo sigo hirviendo Click ¿Hola? ¿Angus? ¿Tú estás en búsqueda, mi niña? Oh my goodness Sí Por Angus Tú puedes buscar por todo lo que tú quieras por tu Angus Todos tienen un Angus diferente Para algunos Angus es un matrimonio feliz Para algunos un buen encargado Para otros un coche lujoso Mi Angus es un chico llamado Angus, vive aquí Mi niña Ningún Angus alguna vez se comparará Hacia el verdadero, único Angus El señor Dios arriba Oh my goodness Es la típica Vale Querida, ¿te has encontrado con Dios en este día? Ay, Dios Eh, mira, mi madre trabaja en la iglesia Oh, ¿really? Estoy en el club Por... 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 Ya estoy en el club O sea, mi madre trabaja en la iglesia Se ha molestado I'm sorry Ya estoy en el club I'm sorry Esto es el último Ahora es mi última esperanza Clic Hola 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 Estoy buscando por Angus ¿Alguna idea de donde Angus vive? Creo que él está en el número 2 Escrito en el botón, creo Parece... Eh... Roto Ay, fucking goodness Creo que el pequeñajo que vive con él lo pateó ¿Really? ¿Greg? ¿O algo? ¿Cómo? Muérdeme, niña Solo vivo aquí Buen punto Buen punto Clic Entonces, ¿qué hago para llamar? ¿Qué puedo hacer? No... ¿Qué? ¿No hay botón? Tiene que haber alguna manera de hacer que esto funcione Of course Que tiene que haberlo Pero... ¿No debería coger algo Y tal vez presionar? Digo Aunque siempre que le doy Estoy por probar algo muy YOLO ¡Oh my goodness! ¡Mae! ¡I'm sorry! ¡Oh my god! ¡Mae! ¡I'm sorry! Hola ¡Oh my goodness! ¡Ha funcionado! ¡Ah! ¿Quién es? ¡Hi! ¡Soy Mae! ¿Mae? ¡Sí! ¡Mae! ¡Acabo de ser electrocutada! ¡Oh sí! ¡Es seguro! ¡No hay botón! ¡Sí! ¡Tú puedes como... Coger un... Golpearlo con un destornillador dentro y... Bueno, es demasiado tarde ahora ¡Don't tell me! ¡Oh! ¡Pasa! ¡My fucking goodness! ¡I'm sorry, Mae! ¡I'm sorry! ¡Es que lo siento! ¡Oh my god! ¡He electrocutado a un pequeño gatito! ¡Me siento fatal! ¡Me siento malvada! ¡Oh! ¡Hi! ¡Wow! ¡Pasa! ¡Hey tío! ¡Bienvenida a nuestro apartamento! Podría haber estado en mi calzoncillo ¡Uh! ¡Hey tío! ¡No lleves pantalones en mi cuenta! ¡My! ¡Ya pensamos igual! ¿Por qué estaba la puerta desbloqueada? Greg siempre se olvida de cerrarla Creo que está en el trabajo Si estás buscando por Greg Estaba de hecho buscándote ¿Ya? Mi... Mi portátil está hecho un desastre Y pensé ¿Qué pasa con él? Muchas cosas salen de repente Cuando lo enciendo ¿Qué clase de cosas? Ya sabes Cosas sobre cosas No para niños Nada, solo cosas Esto, esto, eso ¿Por qué no lo trajiste contigo? ¡Oh vaya! Lo olvidé ¿Sabes Mae? No tienes como que estar avergonzada sobre... ¡No lo estoy! Quiero decir, todos Lo sé Déjame ver qué puedo hacer ¡My fucking goodness! Sí, todos alguna vez Nos hemos pajeado por internet ¡No pasa nada! Vale, tengo algo para ti ¿Oh really? ¿Qué tienes para mí? Conecta esto en cualquier puerto USB Y reinícialo Ok Debería limpiarlo todo inmediatamente Oh Podría borrar algunos de tus viejos archivos Aún así Guau Gracias tío No hay problema Voy a dirigirme a casa Ver si tu magia funciona No es magia Es solo unos y ceros Y nosotros solo somos átomos Y nuestra percepción de la realidad Es solo raciones químicas Toma esto lejos Y puf Ahí va el universo Guau Lo siento Voy a irme Oh my fucking goodness Puf, ahí va el universo Oh my god Pues es una realidad Que no pensamos mucho Hi papa A ver que tiene escrito Angus So cute Lo he dibujado muy adorable Hi papa Hey papi Vaya Si no es la mayor alcaldesa De Posun Springs Ella misma Hi thank you ¿Es por lo que le dije al tío? ¿Qué traumaste hoy? Salí con Angus un rato ¿Le recuerdas? Oh si Me gusta Angus Él es listo En los viejos días Solía trabajar con su padre Oh Sé que ellos pasaron duros Algunos duros momentos Después de que todos Nos acostásemos Solía verle en el bar Si Después de que Paró de beber Realmente no le vi tanto Me pregunto ¿Cómo está? La veo ¿Averiguaste algo Sobre este brazo? Oh vaya Lo sabes No por lo que escuché Oh bueno Ten cuidado Ahí fuera Quizá debería Llevar un mazo O De azaletes de nudillos O algo Bueno Pero sería una pena Si te metes en problemas Y estar desarmada Nah Creo que estaré bien ¿Qué? No entendí Desarmada ¿Eh? Va a ir a la cama ahora Buenas noches Alcaldesa gatita Buenas noches Oh my fucking goodness Acabo de amar ese chiste Acabo de amarlo Papi I love you Oh my fucking goodness It's the fucking best Es el mejor chiste He escuchado nunca Bueno no He escuchado algunos Pero es que Esto se lleva la palma I fucking love it I love it Vale Veamos si esto Esto de Angus arregla Si esto de Angus funciona Vale Ok Let's see No puede volverse algo peor Al menos Supongo que podría Ponerlo en llamas De todas maneras No esperemos eso Mai No esperemos eso My fucking goodness No Oh Oh my god Está arreglado Oh yes Mi ratón es un trozo de pizza Fantástico ¿Qué es esto? Es como Qué adorable Kawaii Me encanta Yo quiero uno de estos Para mi computa Es adorable Oh my god ¿Verdad? En comportamiento Gasset Secretaría de Educación Teniendo las escuelas públicas Es como tener hamburguesas públicas Esto es alocado Todos deberían comprar Sus propias hamburguesas Ok Thank you Así que esto es como un chat Imagino ¿Quién es este? Lejos de mensaje Nacido en dos perdidas Países basura Orgulloso Thor Sky Y destralala I'm sorry I'm so sorry It wasn't my intention Hey ¿Te deshiciste del porno De tu portátil? Greg Escuché que tú lo rompiste Con tanto porno ¿No lo hice? Tío Lo sabes Come on Y ahora tú Rick Ricker Me contó Que antes En internet Antes del internet Ellos ocultarían porno En unos lugares oscuros En los bosques Wow Really? My fucking goodness Sí Esto fue una cosa ¿Cierto? Sería incómodo Si tú Sería incómodo Si tú estuvieras Paseando Por el porno Y algún tío Estuviese ya ahí Y tú Estarías como Subtío Supongo que Ambos Estarían ahí Por el porno Estoy segura De que esto sucedió Sabes que sucedió Estoy segura De que ellos Se volvieron amigos Pornolog Bros forever Así que tía Vas a venir a la fiesta Mañana esta noche ¿Cierto? Oh vaya Hay una fiesta Hay una party hard ¿Qué fiesta? Arriba en el estadio Del bosque Mucha gente Viene de casas Mucha gente Del hogar Desde la escuela Y cosas Este fin de semana Oh vaya Gente guay Gran fuego Los snacks Las cervezas Cervezas no Sabes que lo haré ¿Qué decían en el otro? Que si este De escribir Snacks O serpientes Ok Lo entiendo Vamos a poner I don't know ¿Qué tal esto? Ambas tía Ambas Genial Bueno Tú deberías preguntar A Bea Si puede llevarnos Oh fuck ¿Qué? No No creo que A ella le guste No tía Ella es guay Ella nos lleva Todo el tiempo Y nos deja Prestado su coche Párate por su tienda Mañana Y pregúntale ¿Vale? Por favor Ok Vale ¿Qué más da? ¡Yay! Oh goodness Greg You're awesome Ok Este será Supongo que resultó bien Entonces Tu ordenador Oh Sí Lo hizo Gracias Puse algo más En este drive ¿Recuerdas Demon Tower? Oh Ahora que lo dices Oh wow Si solía jugar a esto Todo el tiempo Como hace 10 años He estado jugando De nuevo Ellos lo mantienen Actualizando Oh Puedes coger Tu viejo Salvado del juego De su servidor Y empezar justo Donde lo dejaste Guay Eso es bueno Eso es muy bueno League of Legends No tiene eso Oh Genial Tú deberías comprobarlo Y podemos hablar Sobre Demon Tower Alguna vez Es realmente guay Aún Oh Voy a defender Haciendo esto Gracias Angus Le da su Sombrero Como todo un caballero Me encanta Así que esto es Creo que en algún momento Me pondré a jugarlo No por ahora Aún así Tenemos Mucho 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 Que hacer Baby Bastante Diría yo Así que por eso A esa mismísima razón Ay Una fiesta Vamos a montar Party Hard Vamos a ver una cosa Un momento Cuanto tiempo llevo Grabando Wow Bastante tiempo De hecho Bueno Entonces primero Vamos a dormir ¿Hora de dormir? Bueno Sí Mae Me encanta Como hace Es adorable Es so cute No me digáis lo contrario Es hiper Hiper Adorable Adorabilísima Oh my godness My fucking Godness I love it Me encanta este juego Tengo que seguir Diciéndolo Es como Despierta Ok Tal vez no venía A cuento I'm so So sorry Pero de todas maneras Cositas guapas ¿Sabéis lo que os tengo que decir? ¿Sabéis que sí? Bueno Pues que lamentablemente Tengo que dejarlo aquí Por desgracia Porque ya ha pasado Algo de tiempo Así que Es lo que hay Pero al menos espero Que estéis disfrutando De este juego Tanto como lo estoy haciendo yo Sinceramente Me está encantando Night in the Woods La verdad es que sí Me está encantando muchísimo Y tengo muchas ganas De seguir adelante Con el gameplay De este juego Me hace tanta ilusión Que de hecho Pueda jugarlo Pero por lo demás Cositas guapas Como siempre digo Like, comentarios Cualquier cosa Siempre de gran agradecimiento Para mí Eso nunca lo olvidéis En absoluto No olvidéis tampoco Revisar en la descripción Todo lo que dejo Porque es Very, very important Y la gente merece su apoyo También Y nos vemos En el próximo episodio De Night in the Woods Cositas guapas No os preocupéis Que llegará tarde o temprano Os lo prometo Os adoro Bye 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 Bye